Música 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 ¡Gracias! 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 Sola es con Loreco, pero es que a Loreco se le cayó aquí. They're going to kill you a fight Cause they're going free to try ¡Que dejen todo verdad! No lo que ya suceden ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estos no leshdído en cada mujer! ¿Queréis ser? ¿Queréis ser? ¿Queréis ser? ¿Queréis ser? ¿Queréis ser? ¿Queréis ser? Yo soy Jin, Egyen Matsumoto, y este es Hilzugara. ¿Le puedes decir enano? ¿O pulga? ¿O garrafata? ¿O micrófilo? ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Un momentito! ¡No me lo doletes! ¿Bueno, acá está el nuevo? ¡Sí! ¡Es que te arrastras y ganas a mi coche! ¡Claro, claro! ¡Capitán! ¡¿Qué haces?! ¡Ya no voy! ¡Mira qué bonito! ¡Me salió precoz y rojo! Quisiera darte mi opinión De esta guerra sin razón Lucharé siempre por mí Un caballero yo seré En las estrellas confiaré Un nuevo anís o pintaré Que el amor al mundo puede cambiar ¡Desde allá como un árbol de luz! ¡Desde allá nuestra nubalón! ¡Misterios y miedos los ojos! ¡Nos keepin! ¡Si me salió! ¡No! ¡Desde allá tenemos a mi león! ¡Desde allá nos dan laradera! En su vida ¡Du sophista y miedos! ¡ YO tu grandpa! ¡Viva vos! ¡Viva vos! ¡Viva vos! ¡Viva vos! ¡In acércoles del mare! ¡Eh! ¡Waffa azust Meh! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay mamá! ¡No! ¡Oh my God! ¡Ve estrellitas! ¡Oh! Ahora víndela bien. ¡Mico está hermosa! ¡Bien, bien! ¡Bien amigos! ¡Wow! ¡La mamá va! Oye Sasuke, siempre me he preguntado ¿Por qué estás tan aferrado en estar con Orochimau? ¡Ay! ¡Es que tiene una culebrota! ¡Ay! ¡Es el que te está tomado! ¡Ay! ¡Es el que está viejo! ¡Ah! ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? ¡Kakamaru! ¡Ataca! ¡Ey! 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 ¡Devuelvan el perro! ¡Y crean que voy a dar recompensa! ¡Ya! ¡Recuerda que ya le peñaste por un cartón de caguamas! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Me volvió a pasar! ¡No están enterados! ¡Fuimos contratados para hacer extras en esta peli! ¡Qué bueno que serán extras! ¡Así no me robarán cámara! ¡Sí! ¡Serán extras por tu culpa! ¡Nuestros admiradores se han olvidado de nosotros! ¡Y con esta crisis económica! ¡No! ¡Éramos famosos! ¡Las fiestas! ¡Las fans! ¡Pero ahora! ¡Todos estamos separados! ¡Sí! ¡Mi hijo Mohan ahora es stripper! ¡Pico los señoras y mi esposa a mí! ¡Vende tortas aquí afuera de la convención! ¡Sasque! ¡Tenemos que ayudarnos! ¡No pueden seguir así! ¡Hablar de comida me dio hambre! ¡Yo quiero una torta de jamón! ¡Y tendrá de pierna! ¡Liga Sake! 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 ¡Viva la liberó!